Detención preventiva en el penal San Roque a una persona de 73 años de edad por presunta violación a su nieta de 10 años. Según informe de la FELCB, el hecho ocurrió cuando la menor se encontraba sola con su hermanita de 5 años. La madre de la menor fue quien denunció este hecho. En fecha 18 de agosto del presente año, a horas 16.00 aproximadamente, personal de Radio Patrulla 110, a cargo del señor Sargento Gonzalo Calle Fernández, a denuncia de la madre de la presunta víctima de 10 años de edad, conducen al señor Andrés Esquivel, de 78 años de edad, a las oficinas de la FELCB de la EPI San Roque, en calidad de arrestado por la presunta comisión de delito de violación de infante, niña, niño o adolescente. En ese sentido, la madre de la presunta víctima refiere que por motivos laborales habría dejado a sus dos hijas, menores de edad de 5 y 10 años, respectivamente, en su domicilio, hecho que fue aprovechado por el presunto autor, quien resulta ser el abuelo materno de la menor. Una vez que la madre retorna a su domicilio y conoce lo sucedido, traslada a la menor al centro médico de la zona de Azari, donde es atendida y se realiza la valoración médica respectiva. En ese contexto, recibida la denuncia personal de la FELCB, procedió con las acciones investigativas correspondientes. Así también, en la audiencia virtual de medidas cautelares de fecha 19 de agosto del presente año, la autoridad competente determinó detención preventiva del presunto autor en el penal de San Roque.